Vamos a hablar un poco de la novela de Messi con el PSG, que ya a esta altura es algo que parecería ser de nunca acabar. Recordemos que el PSG quedó afuera de la Copa de Francia, si bien está primero dentro de lo que es la Liga de Francia, está jugando la Champions y no tuvo un buen resultado en el primer partido que tuvo que jugar frente al Bayern Múnich porque perdieron 1 a 0 y ahora tienen que jugar el partido de vuelta. Bueno, en esta situación hoy se realizó la primera reunión entre Jorge Messi, padre y representante de Lionel, y la gente del PSG. A Messi le vence el contrato en junio de este año y la idea del PSG es renovárselo, pero Messi no estaría del todo seguro. Atrás de esta resolución que él tiene que tomar, no es solamente una resolución deportiva, sino que muchas veces hablamos de que él está en una edad en la que tiene que consensuar de alguna manera también con su familia, el tema de dónde quiere vivir, de cuáles son los proyectos también. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad hace mucho de irse a jugar al Inter de Miami. Entonces, él tiene la posibilidad de decidir, bueno, no juega, las oficinas de ellos están en Barcelona, o sea, Messi como tal es una empresa y tiene parte de las empresas montadas ahí. Esta etapa del Diario del Equip es un poquito como de doble sentido, porque ahora cuando la abran de vuelta, Coman es el que le hizo el gol al PSG en el último partido por Champions, y de alguna manera cómo sigue todo esto, como diciendo, cómo se remetre, cómo... Coman a quien le atajó el penal el Dibu. Claro, cómo... Por eso esto todavía la saquen en el ojo de que le sacamos del Mundial. No fueron muy demostrativos con Messi los franceses, la verdad. No son demostrativos ya de por sí. Claro, no son demostrativos, tampoco le debe haber causado mucha gracia que no les cause. Y también la realidad es que tampoco Messi está 100% seguro de que se quiere quedar. Tampoco rindió como rindían el Barcelona, vamos a ser justos, ¿no, Messi? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y esto de que se están empezando a dar cuenta que esto de traer figuras, como hablábamos el otro día, de que venga Mbappé, de que esté Neymar y que esté Messi, no les garantiza en absoluto poder ganar la Champions. Porque muchas veces los equipos que tienen presidentes o dueños de los clubes, como este caso el Qatarí, que tiene millones de dólares, se cree, bueno, yo traigo el que quiero, como compro, 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 pero después tiene que formar el equipo y el equipo tiene que rendir. Claro. Y muchas veces esto de poder dirigir muchas figuras es más un dolor de cabeza que otro tipo de situación. Y con el Real Madrid no lo dijimos. Le faltó Guardiola. Que también en la época del Real Madrid que estaba Bejan, que estaban todos los grosos, que eran un nombre más importante que el otro y fueron todas individualidades y no lograron ser un equipo. Y por eso el fútbol se juega y se gana en equipo. Es una realidad. Y por eso es tan hermoso. Claro, es por eso. Bueno, por ahora el tema de Messi continúa. No hay certeza de qué es lo que va a pasar. Yo creo que esto se va a terminar de definir recién. Las reuniones que tiene el padre, ¿qué es por dinero o por condiciones? No, es un poco de todo, supongo. Las condiciones y el dinero. No nos olvidemos que el PSG más allá hay un fair play financiero, o sea que también eso lo tienen que cuidar. Ya no vale lo mismo un jugador que fue campeón del mundo que cuando no fuiste campeón del mundo. No, pero también hay que ver la edad de Messi, bueno, hay un montón de cosas. Sí, por eso muchas variables. Claro, hay muchas variables. Pero básicamente hay que ver si tiene ganas de quedarse ahí. Y por cuánto se hace el contrato, bueno. Un poco tuvo conversaciones con la gente en Barcelona, dijo el papá de Messi. No, eso les quería contar, que lo que dijo, porque cuando se lo ve en Barcelona, que es porque en realidad vuelve, porque tiene las oficinas ahí, no porque se vaya a juntar, está siendo como en realidad un viaje de negocios, porque tiene un montón de cosas que le representan a Leonardo Inversiones. Y él dijo que no por el momento, que no están dadas las condiciones para que Messi vuelva a Barcelona. Así que hasta ahora dio esto por desterrado. Dijo que el único club que van a tener conversaciones es con el PSG, pero seguramente esto no se va a definir hasta que no se sepa a principios de marzo cómo va a continuar la historia, si el PSG va a seguir o no la Champions, o va a quedar eliminado en octavos de final. Así que veremos, veremos. Después lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el Dibu Martínez tuvo un gran gesto, una gran obra de cariño y de amor, porque donó los guantes que él utilizó en el Mundial de Qatar autografiados a una subasta que se va a realizar por el Hospital Garrahan el 11 de marzo. Bueno. Para participar. Se lo podría haber quedado él porque es histórico para sus hijos, para su familia. Sin embargo, los donó para una buena causa. Los donó, sí, para la sala de oncología del Hospital Garrahan. Si quieren participar para la subasta de los guantes, se deben registrar en un sitio web que se llama BitMeet, o sea, B-I-D, B-I-T, y una vez completados los pasos, les va a llegar un mail para que comience la oferta. La pre-oferta va a estar habilitada hasta el viernes 3 a las 10 de la noche. Y el remate en vivo se va a realizar el 11 de marzo. Y el valor inicial con el que se va a empezar la subasta es 1.500 dólares. Así que vamos a escucharlo. Acá le voy a dejar firmado mis guantes que es el Mundial para la gente de oncología del Hospital Garrahan. Espero que algún día los pueda visitar. Dibu. Qué lindo. Que ojalá que recaude mucho dinero porque es un gran hospital y la verdad que los chicos y las familias que están atravesando ese momento lo necesitan y tienen que estar bien cuidados, bien respaldados. Una noticia del Dibu de último momento que se dio a conocer que el Aston Villa, que es el club que lo tiene en este momento, que es el dueño de su pase, cuando termine en junio el préstamo, digamos, el contrato de él, lo quiere negociar y lo quiere vendar. ¿Ah, sí? Y al Dibu también se quiere ir de alguna manera. ¿De dónde va? Ya hubo una oferta del Bayern Munich. Ah, mirá. Que la desestimaron y está esperando que vengan ofertas. Pero digo, es importante que el club se vea como con... ¿Messi puede pedir que vaya al PSG, por ejemplo? Decir, che, ¿sería bueno que lo traigan acá? Y Messi yo creo que sí, puede todo. Hay que ver si después el PSG quiere invertir el dinero en el Dibu. En el Dibu. Porque debe ser un arquero barato. No. Por eso también. ¿Es bueno el arquero que tiene el PSG para vos? Sí, sí. Donnarumma es bueno. Sí, sí, sí. Más que el Dibu. No, no, no. No, no, no. Yo porque no, no lo tengo mucho a Donnarumma. Lo que pasa es que acá en realidad... ¿Vos qué decís? ¿Eh? Contame. No opina, no puedo opinar. ¿Cómo? No querés opinar. Está bien, se llamó a silencio, me gusta. ¿Vos qué decís? No, pero tu opinión me interesa. Me parece que la más importante es la de ella. No, en realidad, a ver, siempre decimos lo mismo. Como que no es juntar figuras en un mismo equipo. Sería interesante para el Dibu, pero también el fútbol alemán para el Dibu Martínez también sería una linda oportunidad y un lindo desafío. No opino de ese Mercedes. ¿Por qué, che? No. Te llamás a silencio. La supera la situación. Sí, sí, tienes razón. Y tienes razón en este caso. Bueno, en la prueba de nuestro programa, pude ver por lo menos el primer tiempo de un partido que parecía muy auspicioso porque jugaba a un lado Barcelona, que era el puntero del... que es el puntero de la Liga de España, contra el Manchester United por la Europa League. A priori era un buen partido. O sea, había como mucha expectativa porque se enfrentaban dos muy buenos equipos y la verdad que supera las expectativas, por lo menos en el primer tiempo, porque se dieron cuatro goles, terminó empatando dos a dos. ¿Qué pasa? No van a hablar. Silencio mudo. Bueno, finalmente este partido terminó empatado en dos por el lado del Manchester United. No jugó Lisandro Martínez, que está suspendido, pero jugó unos minutos Alejandro Garnacho y por el lado del Barcelona comenzó ganando... ¿Terminó? Dos a dos. Terminó dos a dos. Ahora tienen que jugar el partido de vuelta. Esa Europa League. No, en el Camp Nou empataron hoy dos a dos. La revancha es en unos días, pero en el Stratford, en el estadio del Manchester United. Como siempre, Ceci Pirolo, querida. Nos vamos a una pequeña pausa, ¿no, Mer? Sí, otra vez.